¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este plan de desarrollo le subiría la precisión de faltas Se lo vamos a poner Se lo vamos a poner, ¿vale? Wabangituka, súbelo, súbelo Súbelo eso porque Creo que no tengo ningún lanzador Y bueno, ya con Wabangituka he metido una Con 52 de precisión de falta Es que tiene mucho mérito la falta que he metido antes La falta que he metido antes Tiene muchísimo, muchísimo mérito 52 de precisión de falta tiene Pero ya esa última Minuto 93, tiempo cumplido Muy pegadita, muy pegadita la falta Sin mucho tiempo para que bajase el balón Pero al final se ha ido fuera Que no sé cómo se ha ido fuera La verdad es que no estaba apuntando ahí ni de coña Pero al tener tan poca precisión Es que el tiro Puede salir en un En un radio muy Muy amplio Una pena Una pena Vale, partido contra el CSK de Moscú Si queremos luchar por los playoffs Hay que ganar al CSK de Moscú Venimos de 2-3 derrotas No sé cuántas son El CSK está ahora mismo a 4 puntos Me saca un partido también A ver, es que no nos veo los playoffs Sinceramente Pero bueno Si queremos estar Hay que ganar al CSK de Moscú No nos veo ganando al CSK de Moscú No, no, no No lo veo No lo veo para nada Voy a sacar a jugar a Santoro ¿Por qué no? Santoro que salga ahí A echar al rato Voy a convocar a Tony Moya Por cambiar algo La verdad A Pfeiffer es que ni me lo llevo Porque es que Pfeiffer Es que no me convence Pfeiffer Mira, voy a darle descanso a Gómez Y voy a poner a Pfeiffer Venga Estoy diciendo que no me convence Pfeiffer Pero vamos a darle oportunidad A ver al chaval Que la primera temporada fue importante Lo que pasa que ya después Es que su nivel Pues es el que es ¿No? Y es un nivel bajo Un nivel bajo Sí, la próxima temporada Puede tener bastante más potencial Sí, ha hecho buena temporada Con el Stuttgart De hecho, mira Vamos a buscar en Transfermarket Voy a buscar a Guamangituka A ver qué números ha hecho Ojo, números de Guamangituka Mundus Liga 25 partidos 11 goles 5 asistencias Y ojo al dato también 6 amarillas El dato también 6 amarillas Bastantes tarjetas Para ser un atacante Bastantes tarjetas Ahí está Ahí está Guamangituka Tiene tan solo 21 años Muy joven En Copa Alemana En la DFB Pokal Dos goles en dos partidos En 84 minutos ¿Esto qué es? Ah, no, no Esto es el promedio De minutos por gol Un gol cada 84 minutos Bueno Un gol cada 84 minutos En la Copa Con dos goles en dos partidos Un gol cada 176 minutos En Bundesliga Prácticamente un gol Cada dos partidos Un poco menos De un gol cada dos partidos Son muy buenos datos Para un jugador Que tiene 21 años Que juega más La derecha No es delantero centro Muy buenos datos De Sila Guamangituka Hay cositas ahí Leí que el Real Estaba interesado En Guamangituka Mira Si el Madrid Está interesado En Guamangituka Me voy al Bernabéu A la presentación De Guamangituka Si el Real Madrid Ficha En Sila Guamangituka Me voy al Bernabéu A la presentación De Sila Guamangituka Sacad clip si queréis Sacad clip si queréis Me parece Sería espectacular Sería espectacular Y lo que estoy diciendo A ver Habría que ver las circunstancias Pero ojo Pero ojo Lo que caería seguro Sería la equipación De Sila Guamangituka En el Real Madrid Vaya pérdida Que balón más largo Le ha dado ahí Quien ha sido Ha sido Santoro Bien tapado Benítez Yo una vez le escribía Si le has promocionado Tu canal pero nada Difícil Difícil Que conteste Un futbolista de élite Como él Después del descubrimiento De Haaland El jefe puede haber encontrado La próxima gran promesa Si las Guamangituka Hombre Aquí descubrimos A Haaland Cuando jugaba en el molde Aquí descubrimos A ese joven noruego Que tenía ahí Buen potencial Tenía sus cositas Y que Y que dejó goles En el Leganés Dejó goles En el Leganés Ojo Porque estaba lejos Un poco más cerca Esa falta Y lo mismo estaríamos Cantando otro gol De falta de Guamangituka Guamangituka Saca los córneres Saca las faltas Guamangituka Es todo Es todo en este equipo Marca Marca dos o cuantos goles O Pfeiffer Hola Tío que no hay forma Pfeiffer De origen centrocampista ¿Está centro? Nada No hemos podido marcar Buenas Julio ¿Qué tal? Bienvenido Y pensar que tenías Tenías pensado Fichar a Pat Sondaka Pero terminó siendo Silas Ya ves tú No, pero al final A Pat Sondaka También lo fiché ¿No? Creo que a Pat Sondaka También lo fiché Buenos datos para un jugador Que viene de la República Democrática del Congo Hombre, no recuerdo yo Ningún jugador Top De la República Democrática del Congo Juan El jugador Crack10 Hola Pues bienvenido Gracias por seguirme ¿Qué tal? Mbappé Benzema Silas Dios Tridente de triplete Pues seguro que Silas Guaman y Duca Aportaría mucho más Desborde Y mucho más gol Que Marco Asensio Vinicius Jr Rodrigo Goez Y realmente no hay nadie Más que contar Porque no voy a contar a Lucas Porque Lucas ha sido lateral Toda la temporada prácticamente Más nusos Lateral izquierdo Que llega y te hace el gol De subida por la escuadra Pues eso Silas Guaman y Duca Seguro que aportaría Más desborde Más energía Y sobre todo Lo más importante Más gol Que Asensio Vinicius Y Rodrigo juntos Vamos Cero dudas De esto Cero dudas De esto A Pacho No El tridente de Granada Era Carlos Fernández Silas Y el otro No recuerdo Yo tampoco recuerdo La verdad No te voy a engañar A ver Debería tener yo por aquí Mis informes ¿Cuándo fue eso con el Granada? ¿Cuándo fue el año pasado? Liga Andaluza Liga Andaluza Liga Andaluza Con el Granada El año pasado Va a caer El ruso Ya ves Porque además En Granada Estuvimos Intentando fichar Un jugador De cada nacionalidad Uy esta es buena Esta es buena Esta es buena Viene Tapsoba Viene Tapsoba Viene Tapsoba Tapsoba Porque claro También intentamos Robar jugadores A Sevilla y Betis Kral Lo Celso John Jordan Bakaev Carlos Fernández Y Guamanguituca Ese era el equipo En Granada Que fichamos a Guamanguituca Así de casualidad Tío Y que jugador Guamanguituca Tengo datos aquí Tengo datos Tengo datos De Guamanguituca 69 goles Y 17 asistencias En 102 partidos Estamos hablando De Granada No estamos hablando Del Real Madrid Estamos hablando De Granada Es que los números De Guamanguituca Son escandalosos Escandalosos El siguiente en goles Bakaev 54 Veo por aquí Bueno no Carlos Fernández 70 Carlos Fernández Solo hizo un gol más 20 partidos más Veáis un poco Los datos De Guamanguituca Tío increíbles Bueno el CSKA Nos ha pintado la cara Estamos fuera De la lucha Por los playoffs Hoy era el día De asentarse En esas posiciones No lo vamos a conseguir Mejor así Mejor así Mejor así Mejor así Tío Si no tenemos nivel Pues nada Nos tendremos que quedar Aquí en esta Cuarta división Contra temporada más Aunque se pueda hacer pesado Una tercera temporada Ya en la misma división Sin subir Pero si es que El equipo no da Es que el equipo no da Estamos ahora mismo Como el Madrid El otro día Contra Chelsea Es que el equipo no da El equipo no da El equipo tiene que Seguir creciendo Los jugadores jóvenes Que tenemos Se tienen que seguir Desarrollando Y tienen que llegar Jugadores nuevos Mejores Y para eso Necesitamos dinero Tenemos 7 millones No serán más dinero Cuando empiezan Y sobre todo Necesitamos prestigio Porque sin prestigio Por mucho dinero que tengamos Los jugadores no quieren venir Esto no es la vida real En la vida real Si tienes dinero Da igual el prestigio En la vida real Si tú tienes dinero El prestigio Da bastante igual Pero aquí no Aquí te piden prestigio Aquí Si tu equipo no tiene prestigio Los jugadores no quieren venir Y eso complica Algunos traspasos De jugadores mejores Que los que tenemos Esto si os fijáis Ahora mismo en el once Lo peor que tenemos Mololán Jugador de la cantera 65 de media Bordóñez Ha ido campista Que bueno vino Tampoco Sinceramente no sé Ni qué potencial Tiene Bordóñez Pero no debe ser muy alto Bordóñez Potencial 73 Si ves tú Después en dado También otro de la cantera Del pino mago Está a tope Benitez 77 De potencial Es que al final Tenemos lo que tenemos Tapsoba 78 Vamos a ir Vamos a ir cambiando cosas Es que aquí hay que ir cambiando cosas No vamos a conseguir nada Esta temporada Pero hay que ir dando oportunidades David Costa tiene mejor potencial Que Tapsoba Pues hay que ir metiéndolo Bogarty tiene mejor potencial Que del pino mago Pues hay que ir metiéndolo Richardson tiene mejor potencial Que Cordoñez Pues hay que ir metiéndolo Esto tenemos que hacerlo así Hay que ir dándole minutos A estos jugadores Para que no se Para que no pierdan potencial Benitez es el mejor Lateral derecho Caruso me lo voy a llevar Porque también tiene mejor potencia Que Tapsoba Voy a convocar a Toni Boya Aquí en lugar de Otoñez Y así nos vamos a quedar Así nos vamos a quedar De momento Podría sacar a Bailey De lateral derecho Porque es un jugador Que le hemos desentrenado La posición de lateral En números con Benitez Pues es un poco peor en defensa Bastante peor en regate Mismo pase Mismo tiro Bastante peor en ritmo Pero Bailey podría ser El lateral derecho Porque al final La posición de medio centro Defensivo está ocupada Por Muralán Y Bailey por potencial Es bastante mejor que Benitez Vamos a ir probándolo Vamos a ir probándolo En esa posición Tío hay que ir probando cosas Y dando oportunidades A los jóvenes Incluso el tuve Voy a meter al tuve En la portería Total ¿Qué probabilidades hay De que ganemos al Feyenoord? Pocas Pocas Simbofama y menos Pero bueno Ya de por sí hay pocas Muy pocas ¿Recuerdas la Liga Vasco-Catalana Que la perdiste por un punto? Recuerdo Era Bakaev Ojo Richard a tope Richard a tope ¿Te ha comunicado la UEFA Sobre la Superliga? Yo he leído antes el Lo he leído antes A ver Sí, no hay novedades Bueno, voy a abrir la noticia Bueno Dice La UEFA A ver si pasa la moto La UEFA perdona A los nuevos equipos Arrepentidos de la Superliga Y anuncia medidas Contra el resto Se habla de que podría haber Una multa De hasta 100 millones De euros A ver, pero aquí está mal Aquí está mal Aquí está mal redactado Vale Lo que dice aquí Es que si estos clubes Vale Si estos nueve clubes Si uno de estos nueve clubes En un futuro Participa en una Superliga En una competición así Los puede multar Con hasta 100 millones de euros A estos nueve clubes Que han llegado ahora Al acuerdo con la UEFA Vale Y después se dice que Van a pagar Entre todos Los clubes 15 millones Ya ves tú 15 millones Entre estos nueve clubes Van a pagar una mierda Creo que no hay No sé que más había leído Ah Y que les van a retener El 5% De los ingresos De competiciones UEFA A estos nueve clubes El castigo Para los nueve clubes Que estaban en la Superliga Y se fueron Es De 15 millones Entre los nueve Lo que viene a ser Nada Y esto sí que creo Que duele un poco más El 5% De los ingresos El 5% De los ingresos Que deberían de tener De la UEFA De competiciones UEFA Lo va a retener La UEFA Y yo ya no sé Si aquí La mafia de la UEFA Se lo van a quedar para ellos O lo van a repartir En el fútbol modesto Y eso Eso ya no lo sé Y Dice aquí que En caso de que Estos clubes En un futuro Decidiesen participar En una competición No autorizada Deberían Pagar una multa De 100 millones de euros Y después de los otros Estos tres clubes Que son Madrid, Barça Y Juventus Se dice que Todavía no hay Todavía no hay castigo El mayor castigo Que podría haber Es dejar a estos Tres clubes Dos años Sin participar En competiciones UEFA Yo creo que no van a tener Huevos Sinceramente lo digo Yo creo que no van a tener Huevos De dejar a Madrid Y al Barça Fuera de la Champions Yo creo que Les faltan huevos Les faltan huevos A Ceferin Y a la UEFA Para hacer una Champions Y Madrid y Barça La Juve mira Pero Madrid y Barça Le faltan huevos A Ceferin Veremos que Sanciona Acaban poniendo Pero ni de coña La sanción va a ser Dos años Sin competición En la UEFA La UEFA Solo corrupción Y solo quieren dinero Al fútbol le da igual Si Pero esta temporada Ha dejado una cosa clara Porque esta temporada A ver Se ha comprimido el calendario Por el tema de la Eurocopa Y porque la temporada Empezó más tarde Pero sobran partidos Sobran partidos Y bueno Soluciones que se pueden plantear Reducir el número De equipos por liga Eliminar los Dos parones de selecciones No sé Qué más soluciones Se podrían tomar Pero bueno Ya con esas dos soluciones Aliviarías un poco El calendario Te quitas Los cuatro parones de selecciones Que hay Y quitas también Un par de equipos Por liga Quitas cuatro partidos De liga Quitas Otros Ocho partidos mínimo Porque además Esta temporada Los parones de selecciones Eran de tres partidos De tres partidos Estoy hasta los huevos Hoy Creo que no hemos ganado Ningún partido Hoy De hecho Hemos empatado Contra el Newcastle Y porque entré yo A empatar Porque me había empatado El Newcastle O me había marcado El gol de la victoria En el 85 En el 86 O algo así Igual que el Levante Me ha eliminado De la copa Marcando un montón de goles En los últimos 15 minutos De partido Oh, viene la última Viene la última Viene la última No os durmáis Juan Mankituka El balón para el 17 No sé quién es el 17 Tony Moya Que hace el 2 a 2 En el tiempo de descuento Y el Feyenoord Que se joda un poco Que se joda un poco el Feyenoord Tío Estábamos teniendo Muy mala suerte Estábamos teniendo Muy mala suerte Con encajar en los últimos 15 minutos del partido Después los clubes Gastan millonadas Si no hay fair play financiero No tienen huevos a sacarlos Pero si encima La UEFA ha dicho Que van a aliviar El fair play financiero Para los que apoyarse En la UEFA Es decir Para el PSG Para el City Que después se salió Para el Chelsea Es que es una Es una mafia Es una mafia Eso es una mafia Bueno Hemos empatado Contra el Feyenoord Es el único Punto que hemos sumado En simulación hoy El resto han sido Todos derrotas No ha sido un buen día Para nada No ha sido para nada Un buen día ¿Cuántos partidos llevamos? Porque son 2 Y otros 5 Aquí llevamos 7 partidos hoy Y quedan Otros 3 Y 5 8 Y no vamos a jugar A los playoffs Así que quedan 8 ¿Queréis que dejemos El directo aquí Y ya la semana que viene Acabamos con esos 8? Podríamos Podríamos hacer eso Si os parece Hemos empezado Sextos Y vamos a acabar Duodécimos Es que al final También habíamos sumado Muchos puntos Porque yo me metía A lo mejor A empatar Cuando nos marcaba En los minutos finales Y hoy me hubiese metido A marcar un gol Cuando nos ha marcado Los últimos minutos Pues habríamos sumado más Pero no lo he hecho casi nunca Bueno, ya parte de futuro De Cork City Bueno, ya veremos Si parte de futuro no Pero ha salvado un punto En este último partido Contra Feyeno Yo lo dejaba aquí Sí Yo lo dejaba aquí Yo lo dejaba aquí Dejaba estos 8 últimos partidos Para la semana que viene La semana que viene Acabamos esta segunda temporada Y de la segunda a la tercera Pues ya veremos que pasa Vale, ya veremos que pasa De la segunda a la tercera Y dejamos una semanita De descanso a lo mejor Ya iremos viendo Chicos, vamos a dejar directo Por aquí, vale Hoy hemos empezado Además bastante tarde Y nada La semana que viene Terminamos la segunda temporada Vale La semana que viene Terminamos la segunda temporada La semana que viene No sé si igual Hago menos directos Porque también acabamos Ayer La primera temporada De los indomables No sé si vamos a dejar Una semanita de descanso De los indomables No sé cómo haré No sé cómo haré También depende De lo que ocurra Este fin de semana En la liga Vale, depende de cómo queden Tanto el Barça Atlético Como el Real Madrid Y Sevilla Veremos a qué partidos Reaccionamos la semana que viene Porque igual reaccionamos A más de uno Vale, porque tenemos La jornada de este fin de semana Barça Atlético Y Real Madrid Y Sevilla Y Sevilla Después entre semana Tenemos otra jornada En la que no hay horarios Unificados Y ya sí Con horario unificado Tendríamos La del fin de semana siguiente Y la última jornada Entonces puede que Este fin de semana Reaccionemos a Barça Atlético Y a Real Madrid Y Sevilla Y poneos el caso Ganan El Madrid Y el Barça Poneos el caso Puede pasar Ganan Madrid y Barça Madrid sería líder Y Barça Estaría empatado A punto con el Madrid Segundo Pues en ese caso A la jornada En tres semanas Reaccionaríamos Tanto a Madrid Para ver si Algunos dos candidatos Caen En esa jornada Y ya después Como son horarios En principio Si sigue la liga en juego Van a ser horarios unificados Pues veríamos Veríamos Todo Todo al mismo tiempo ¿No? Así que Nada chicos Quizá la semana que viene Mira Quizá la semana que viene No hacemos indomables Y hacemos un just chatting Algún día de De esa semana Hay que verlo Hay que verlo Como digo Es que hay que verlo Es que hay que ver Los horarios que ponen Y Y las cosas que hay en juego Y los partidos A los que reaccionamos Y En Madrid haremos seguro De la Superliga haremos seguro Para acabar la segunda temporada Y Y ya iremos Iré moviendo ¿Vale chicos? Nada más Dejamos el editor por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos Mañana Mañana Sábado A partir de las 4 La Española Estaremos aquí Para ver ese Barça Atlético de Madrid Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!